L-U-L-I, Luli Pampín Camino por la selva No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo ¡Un elefante! Pinto como el elefante, el elefante ¡Mmm! Camino por la selva No sé qué encontraré Oigo animales ¿Cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo ¡Shh! ¡Una serpiente! Silbo como la serpiente, la serpiente ¡Shh! Pinto como el elefante, el elefante ¡Mmm! Silbo como la serpiente ¡Mmm!